Bueno, lo que presento fue el modelo Axial 760-770 y la DR-550, la máquina híbrida y la 1550. Bien, ¿cómo impactó esto en los visitantes? Muy bien, la híbrida realmente gustó mucho, para el productor mediano a grande, que no es contratista, una máquina que puede andar muy bien, una máquina muy sencilla, muy parecida a la DR-150, de bajo costo de mantenimiento y economía en lo que es reapuestos. La marca está bien, la fábrica está arrancando, a mí me parece que del momento que empezaron no pensaba que iban a tener tantas ventas, entonces estamos en un ahogo de entrega de máquinas, que claro, estamos entregando a destiempo las máquinas, pero la fábrica está bien, faltan insumos, hay muchos problemas de los insumos importados, por eso no se pueden terminar algunas máquinas, pero con el tiempo seguramente se va a regularizar todo. Ahí comentábamos con los directivos de fábrica que si hubiésemos tenido máquinas disponibles, en esa muestra, tres o cuatro máquinas se hubiesen vendido, entre todos los concesionarios, ¿no es cierto? Se hubiesen vendido porque el productor está ansioso por comprar. ¿Cómo ves la provincia vos? La veo muy bien, porque tenemos modelos de máquinas que se adaptan perfectamente a la zona nuestra, a los campos promedios de 200, 300 hectáreas, y por los costos, por los costos de reparación, por los costos de mantenimiento, porque es una mano de obra que no tiene que ser tan eficiente para manejar ese tipo de cosechadoras. Tengo pedido de máquinas, gracias a Dios, pero son negocios que van a salir el año que viene, porque no hay entrega en este momento, hasta mayo, junio no hay entrega de máquinas. Hace falta un poquito de buena voluntad, abrir la exportación para las cosas imprescindibles, si no, no podemos trabajar. Hay insumos que son pequeñísimos, a lo mejor no de tanto valor, pero si no los tenemos no podemos terminar las máquinas, ese es uno de los problemas. Nosotros notamos que hay muchas consultas porque como que la gente quiere saber dónde está parado, y nos damos cuenta que tienen intenciones de comprar, que se acerquen, que charlamos sin compromiso, abrimos todas las... Todas las posibilidades. Las posibilidades y se pueden hacer buenos negocios.